El problema del recojo de la basura aún no puede ser solucionado por la comuna provincial debido a la falta de compactadoras. La situación parece incontrolable, como ocurre en todas las cuadras de la avenida Costa Rica que lucen así. Eso de todos los días, de todos los días. Una continuidad. Hagamos una analogía. Tarzán no suelta la droga mientras no tenga la otra en la mano, porque si la suelta se cae. Acá no, acá el alcalde que ha entrado cortó todo lo que estaba funcionando bien de la basura sin tener nada. ¿Parece a Lima? Yo soy de Lima. Así que lo que le puedo decir es que este es característico allá. Lo que me llama la atención es que es una pelea principal así. Busca la rata, la pestilencia, no puede ser así. Los vecinos exigen al alcalde que no abandone a esta zona, pues temen la propagación de enfermedades. El problema de la acumulación de basura continúa. Nos ubicamos en la cuadra 6 de la avenida 28 de Julio y este es el panorama. El panorama es similar en la avenida 28 de Julio, cerca del mercado Morales Bermúdez. Al pie del semáforo, este cúmulo de basura y residuos de vísceras de pescado afean y contaminan el lugar. Ahí se viene la enfermedad que viene. Que venga a ver el 28 de Julio, cómo está todito la basura acá. Es horrible decirle al municipio que venga a recoger todos los días la basura. No se puede, es un poco infeccioso. Cuatro días, cinco días vienen a recoger. Ya está como cinco días acá. Se perjudican todo, todo lo que estamos acá. Perjudican todo porque se llenan de moscos todito acá. Vienen pero para el lado de allá, solo una pista. Este lado no lo recogen, lo dejan ahí. Por eso está llenecito de basura hasta allá. Pero allí no queda todo. El pedido es a una sola voz. Que el carro recolector recoja todos los días los desechos, pues desde ya la vía pública se ha convertido en un foco infeccioso y los más propensos a enfermarse son los niños y ancianos. Gracias. Gracias.